juventud badalona unicaja esto es a todas luces un clásico de la competición que ya hemos visto en más de 90 ocasiones ahí sale a buscarle jenny crack y voló en esa fiesta casi robertson rectifica y convierte en el palmeo cam taylor casi lo pudo hacer el solo kendrick perry si jugando muy exterior casi nada por dentro han de lograr erosionar más la defensa de unicaja taylor para dos canasta unicaja a lo suyo aguanta barreiro se equivocó lo leyó bien paul ribas corre dodson buena jugada de la peña canasta de diva un boxón y ahora si despierta el palau olympic también lo hace y bon navarro que para el partido porque se acerca el conjunto verdinegro 10-15 y la maneja tyson carter carter el paso de una mano sobre tilly tilly se zafa de tres dejaba rey para borchelovsky y la revienta dos manos una por pasar hace que tome una decisión algo más complicada cameron taylor saca para clavis clavis para pérez preciosa la triangulación de unicaja la destroza tyson pérez 21-27 recula esperando el bloqueo de artión ahí recibe puesto voy justo voy bien para tome el juego entre altos se encontraron y anota ante tome y pregunta dispara y falla ahí viene canga lanza la contra aban canga estaba abierto robertson puesto voy para abajo artión puesto voy tiene gente muy grande la peña ahora la necesidad hace que tengas que tirar de bagaje en todos los recursos casi robertson ahí pone rumbo al aro buena canasta de casi robertson cuando está a punto de estirar la primera mitad cárter desde su campo no se termina la primera parte aquí en el olímpic de badalona los 48 equipos y casi 650 jugadores y jugadoras de la cantera de la peña esto es el futuro defensor implacable tyler calinox que aunque la vemos siempre que siempre de él por el tiro robertson de tres lo estaba buscando y ahora sí aleluya 49 49 hay cárter hoy mamita lo que acaba de hacer tyson pérez de espaldas la puso al cielo de badalona ta 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 tyson cárter no pero el rebote lo barrió puesto voy vives mamita que tapón de aquí en tilly y ahora para abajo tyson gregory cárter papá que contragolpe eléctrico de unicaja tiempo muerto de danny mirier 6-0 6-3 tyson cárter huracán que vuelve a poner rumbo al aro se encuentra con puesto voy till ya por otro till ya por otro till ya por otro triple de unicaja está dinamitando desde más allá del arco el partido y james vives este juega para casi robertson robertson saca para vives el extra paz viene janga el triple de adán a tabla lo ha metido a tabla triple de adan canga triple de juventud badalona buena anticipación de tiene los estos que quiere correr unicaja tiene tyson cárter viene kalinowski canasta de tyler kalinowski el tapón de adan canga no vale que vértigo le mete al contragolpe este equipo 75 79 el triunfo para málaga unicaja terminará esta séptima jornada de nuevo en lo más alto